Música Rodeado de exuberante naturaleza y paisaje sin igual Chiapas es un estado fascinante que preserva las tradiciones de culturas ancestrales Chiapas cuenta con reservas ecológicas y áreas naturales como el Parque Nacional Cañón del Sumidero con sus impresionantes escenarios naturales, la imponente selva Lacandona y los lagos de Montebello con sus lagunas multicolores Chiapas es una tierra prodigiosa donde viven Celtales, Zotziles, Chamulas y Lacandones Además de ser un crisol de culturas, Chiapas es un abanico de pueblos de gran tradición Chiapas también es famoso por sus animadas y coloridas fiestas Basta mencionar una de las celebraciones más populares e impresionantes La fiesta grande de Chiapas de Corzo donde se pueden apreciar a los parachicos Esta celebración se realiza en el mes de enero Hermosas ciudades coloniales como San Cristóbal, Comitán de Domínguez y Chiapa de Corzo Ricas en monumentos y catedrales como el Templo de Santo Domingo de Guzmán o la Catedral de San Cristóbal de las Casas Chiapas es un estado con raíces mayas que le ofrece al viajero el misterio de las mágicas zonas arqueológicas en Palenque, Bonampac o Yaxchilón Está situadas en la selva lacandona La riqueza cultural y natural de Chiapas es tan inmensa como la calidez de su gente y la belleza de su territorio Para Caravana de la Bahía yo soy Juan Luis Chávez y Chiapas es mi tierra La bautoma La bautoma La bautoma La bautoma Gracias por ver el video.